¿Qué tal amigos youtube? Bienvenidos a un nuevo video. Esta vez jugaremos Jaiba Ninja Gaiden Z. Este juego es un juego de la saga de Ninja Gaiden que salió precios para consolas como Nintendos y todas esas y también la tengo en la Xbox tengo el 2 y el 3 y la verdad que es un jugazo porque tiene muy buenos gráficos para la Xbox hay mucha sangre, muchas herramientas de sangre, acá no se como es porque es una versión media historieta del juego pero dijeron que es muy buena, le dieron muy buena puntuación al juego así que bueno decidí jugarlo pero grabar un video ¿no? o sea a lo mejor creemos toda una guía de esto, ah otra cosa con el programa de Outlast, bueno acabo de instalar Windows 8.1 lo compre hace unos días y bueno lo que vamos a tener que hacer voy a tener que ir a esa parte otra vez todo de nuevo porque si ingresan me ahorraron los videos porque antes voy a tener otro problema, bueno las cosas que voy a tener ya está ahí, bueno todo eso y justo a partir de donde habíamos dejado voy a seguir, les juro que no voy a seguir nada más así que bueno digamos que tengo la compu limpia solo tengo este juego y algunos otros así que vamos Start game Yes Don't forget to spend your perk points when you level up No te olvides de canjear tus puntos cuando subes de nivel No te olvides de bloquear con RB, perfecto estoy jugando con el joystick de Xbox Combinando elementos van a crear los demás efectos No se que me decida Bloqueando con RB va A contraatacar antes si lo haces antes de que un enemigo te ataque Contralgía de bloquear todos Combinando elementos van a ver los efectos Experimentalos para ver que hacen Bueno Linda pantalla descargada no? Un tibu con unas par progresan en la cabeza Ay Me hago un cámara lenta Cambia entre diferentes ataques Tipos de ataques para no se que La mayoría de los enemigos son muy vulnerables a hacer todos daños No se que Dos semanas antes Yo siempre esquipeo todo Working stiff 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 So Soy yo Soy Riu Descubre Combos Poderosos Ataques con X Y Liga Y Y Sí, como todos los juegos. Es verdad, está un poco buena. Es muy massa este juego. Esta es el Cyberpatch. Es como que soy medio un robot. Bueno, si conocen la historia de Ninja Gaiden, en este juego también es Ryush. Hayogusa, me parece. Y creo que está mutado con un... Es como una especie de robot. Me parece. Me parece si apriota el de la... ¡Oh! ¡Ah, no salto! Bueno, no sé cómo saltar el dos. Oh, bitch. No, 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 no. No la cabe ese helicóptero. Está muy bueno el gráfico de historieta. Me gusta porque parece como que estuviera dentro de un historieta. De verdad. Sí. Aunque lo estoy postigando. Con más bitches. Esto... Es... ¡Pelea masiva! ¡Masivo! ¡Mas... ¡Mas... masivo! ¡Masivo! 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 Creo que caí varios pisos hacia abajo. Y ahora que me da la pasa. Una mitad de zombies. ¡Masivo! 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 No... Necesito. ¡Llezaré de Team Peach! ¡Ded, bitches! Bueno, no espero ni una buena sanada. Ah, otra vez. Otra vez. Y otra vez! Eh. Bien. Zombie soldado. Waaah! Executions. Oh! Oh! Si! Hey! Esto genial. Melta te juro, melta. Wtf. Waaah! Waaah! No. No. Waaah! 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 NEDER! Waaah! Ok, tenemos que tener tipo de metodología, Use the chime flare, flame, bronze, range of control, immune to electricity, low dimension, often miss stores what they look like at the bottom one , ¡meyalo! ¡meyalo! Sí, 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 sí! ¡Untu! ¡Hits! ¡Hits! No sé cuánto maté. No pude ejecutar a nadie, pero maté un montón. Y hice un montón de aquí. Voy por acá. Colectiles. Just can be found throughout the world. Con el poder de each type, increase health of the dimension. Ah, bueno, por lo menos puedo cantar. Pero antes no podía. Otro grinerier. Meat slather. Oh. Repiola. Lo tiré y explotó todo contra la cara. Farsha. ¿Y dónde ahí somos? Acá algo va a pasar Yo no sé si el helicóptero es en mano No sé si el helicóptero es el helicóptero Uno, dos, tres A ver, no puedo Uno, dos, tres Y ya, vamos No, pero carajo What the fuck, por favor, por favor Uno Uno Dos Tres Lancia el helicóptero Mierda Otra vez ¿Pero cómo? Era justo en el momento A ver, otra vez Una No Sería Yo web y防 seguir esto Ah no, tiene que ser justo, 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 me va a tocar aquí. Ahí está. ¿Qué es esto? Solo. A mejor until Jaiva is ready to jump. Release X for a powerful leaping slash. Ok. Entonces tengo puntos a... Estos ponies. Oh! Parkour Oh, esto es una maestría total 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 Combining elements will create new effects Experiment to find out what they do Blocking RB just before an enemy attacks will counter Oh, esto es una maestría total Oh, esto es una maestría total Oh, esto es una maestría total y que si hay un buen otro Alright, Execution 0 Ah, no te dejes, puta Ah, no te dejes ir ¿Qué vas a hacer? No! Voy a llegar Oh, esto está muy bueno Está rápido, olé Ahora, perdón Otra vez, tú High Pollution Oh, tenemos un indicador No, 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 otra vez, otra vez Vamos Ah, no, 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 no Ahora, ahora No No, ¿por qué? Ah, porque me moví Ah, sí A ver, a ver, a ver Está decidido Justo en el momento indicado Justo en el momento indicado Capaz que solo tengo que apretarlo Ahí está Es solo apretarlo, no tener apretarlo Un minuto ¿Si? Un minuto Una vez So, si W至 confused Que weed Oh oh oh, masacri Stolver, slother Toma, y te tiraré ¿Qué pasó? ¡Chao! What? ¿Me quedo? No sé qué tengo que pasar No sé Justamente ahora se me está lagando No sé, no sé qué tengo que pasar ¿Me dejó morir? ¡Ah, no! Tenían que venir más allá No sé ¡Escupido! ¡Escupido! ¡Parece! 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 ¿Quieres otro? Toma. ¿Quieres otro más? Toma. Falcon, Bench, 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 Bench. No. Esto me hace acordar a Shank. Oh, que había jugado hace un montón que nunca lo terminé. Es pero había empezado y me gustaba. No sé por qué no juego. Voy a... Voy a jugar. Bien. Hemos tenido nivel 1 y aquí dejaremos esta parte. Bien. Bien, bien, bien. 7 minutos 45. Solo voy a ir una vez. Por lo tanto, foro. Level up. Bien. Exit to main menu. Yes. Bueno. Aquí dejaremos esta parte. Vamos para el que le hacía. Esos son los más probables. Bueno. Ah, sí. Bueno. Lo de oldlast lo voy a tratar de solucionarlo. Voy a solucionarlo. Bueno. Ahora con Windows 8.1. Las cosas se van a hacer un poco más rápidas. Calculo yo. Así que. Bueno. No se olviden de suscribirse. Darle like al video. Comenten si les gustó. No, sean libres de comentarlo. Yo siempre digo que le hagan. Para saber si les gustan los videos que yo hago. Ehm. Acá en el video es su lista de favoritos. Y bueno. Yo calculo que si. No sé si está de este lado o de este lado. El icono de Malrab. Hay un icono. Suscribanse. Hagan clic. Eh. Y se suscriben. O sea. Van a la página. De mi canal. Y si están. Y apete el botón de suscribirse. Que no cuesta nada. Y además. De esa manera. Pueden obtener. Todas mis últimas. Eh. Noticias. Todo lo que yo hago. Todo lo que yo publico. Estoy en una página de Facebook. También. Eh. Tengo una página de Twitter. Que se las voy a dejar. Eh. Y. Bueno. Eh. Eh. Y una de Instagram. Que tal vez se deje después. Así que bueno. Un saludo grande. Para todos. Para. Los argentinos. Los mexicanos. Los españoles. Los estadounidenses. Los colombianos. Los venezolanos. Los paraguayos. Los uruguayos. Los chilenos. Para todos. Todos los que están mirando. Los alemanes. Los rusos. Cualquier persona que esté mirando. En este mundo. Y los alienígenas también. Eh bien. Eh. Un saludo gigante. Para todos. Un abrazo. Hasta la próxima. Malau. Un saludo. Chau chau.